¡Suscríbete! Y podemos ver que también usa un vestido blanco, donde bueno pues, se ve muy bien. Yo creo que también es una de las grandes favoritas de la noche, la embajadora de Paraíso, el Zarrú Navarrete Pérez. Paraíso que bueno, ganó el desfile de carros y de barcos. Así es, un hermosísimo carro alegórico que después pasó a ser un barco, creación de profesor Hoyosa, que como ya platicábamos en la breve reseña que tuvimos al inicio de la transmisión, pues es posicionador de 21 primeros lugares, este año obtuvo además del primero y tercer lugar por el carro alegórico del municipio del centro. Y bueno, estamos viendo a ser pasadora de salud Navarrete Pérez, poseedora de una gran belleza y bueno, desfilar ya por la pasadera del centro de convenciones. Así es, y fíjate que la forma en que están siendo presentadas le da la oportunidad de disfrutar un poco más el recorrido en la pasarela, de darse el tiempo de posar para los lentes de los fotógrafos que están a orilla de pasarela. Y desde luego esto también hace un poco más sáquil este recorrido de las 17 chicas. Además siento que les da más seguridad. No ha habido un solo accidente, no ha habido un solo trofieso. Yo las noto a todas ellas muy seguras. Hacen el recorrido sencillo, se sienten ligeros de caminar, como que lo están disfrutando. Obviamente que le he quitado muchísima atención a este momento y he quitado aquel mensaje vivo que estábamos acostumbrados, donde desafortunadamente pudimos ver en años anteriores grandes tropiezos. De esa manera ellas pueden disfrutar con gran alegría de este importante momento para ellas. Y al ritmo de las notas, el avance espectacular, por habernos recorrer esta pasarela. A ella que es una joven que cuenta con 22 años de edad y que ella es egresada de la ingeniería de sistemas computacionales. Le gusta la playa y aquí hay no, viviendo en un municipio de Aracolpa, con playas tan hermosas como Paraíso, con las profesiones de la playa, con los amigos, jugando con su perrita, que es su adoración. Además de, bueno, pasear por la plaza, por el parque de su municipio. Le gusta mucho el color azul. Vemos que es una dominante de las jóvenes de este año. Y justo por el color azul, recordemos que las mujeres...